¡Suscríbete! No voy a cambiar No, no voy a cambiar No lo hago por vos No lo hago por nadie Es así difícil seguir adelante Con mi ideal Y mi convicción Sin escuchar Palabras que guarden su opinión Cuanta ignorancia Superficial que entreguen Su personalidad Yo creo En mi raíz No voy a cambiar 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 Yo no me engaño Yo no me engaño Yo no lo necesito No me quiero engañar No voy a hacer Como vos decís No lo vas a entender Es cuestión de sentir Yo no me engaño, no uso mi frase No lo necesito No me quiero engañar Lo voy a hacer Como vos decís No lo vas a entender Es cuestión de sentir